Como dice Don Tomás, siempre se aprende algo nuevo. No todo el que monta caballo es caballero. El que torea al toro no siempre tiene que aguantar la cornada. Sí, como dice el dicho, braza trae en el seno la que cría hijo ajeno. Como dice el dicho, lunes, miércoles y viernes por Telenovelas. Emociones que hacen historia. ¡Gracias!